Ministerio del Interior Nosotros continuamente desde el proyecto de desconcentración hacemos evaluaciones y hacemos monitoreo de la implementación del modelo de gestión con la Policía Nacional cuáles son las observaciones, sugerencias, cómo se está implementando el modelo tratamos de mejorar las prácticas, ahora mismo estamos levantando toda la información para crear un modelo de gestión administrativo desconcentrado de la Policía Nacional todo esto con la finalidad de mejorar obviamente la gestión de la policía En la subzona estamos viendo que el modelo está bastante bien implementado se han mejorado las infraestructuras, estamos con un proceso de mejoramiento de infraestructuras ya estamos con 5 OPCs intervenidas en el último mes también tenemos que analizar el tema del personal tienen déficit de personal en el área rural tenemos que analizarlo obviamente con la Dirección General de Operaciones quien es la que planifica la operatividad de la Policía Nacional pero en sí se está avanzando en el modelo de desconcentración estamos analizando la infraestructura necesaria para otras unidades como es el GOE, como es criminalística todo esto se analiza en el territorio El bienestar de la Policía Nacional responde obviamente al bienestar de la ciudadanía porque al policía en tener buena infraestructura, en tener herramientas óptimas para el trabajo obviamente va a ser más productiva y va a dar buenos resultados y el resultado es el decremento de los índices de delincuencia Siempre que yo viajo al territorio lo primero es reunirme con el comandante de la subzona con los comandantes distritales analizar con ellos los problemas que tienen en cuanto al modelo las observaciones, qué sugerencias tienen y qué planes de mejora podemos implementar Ministerio del Interior